Con nosotros Ricardo Porta, precandidato a concejal en la interna de justicialismo. ¿Cómo andás, Richard? Mejor, en mi mejor momento. En tu mejor momento. Siempre, siempre, siempre. Venimos de cerrar una campaña realmente espectacular en el Templo de la Amistad. El agradecimiento a Mari Verón, a la familia Verón, a Cristian Pitón. Estuvimos con los espíritus de Chiquito Ulericha, de Carlos Monzón y de Amil Cabruza. Allí, allí con mucha gente, a la familia Verón, a la familia Verón. Jugaba Colón, ¿viste? Nosotros teníamos temor, pero realmente desbordó el quincho con colegas que volvieron a establecer contacto con nosotros, nosotros con ellos. Y gente, la militancia también, por supuesto, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Muy contento, ahí está, mirá. Esto fue anoche, en el quincho chiquito. Así es. Estaba lleno. Estaba lleno. Sí, 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 por supuesto. Bueno, ¿cómo afinás el mensaje, tu mensaje, en lo poco que queda? Te quedan algunas horas, porque a partir de las ocho de la mañana, mañana vea... ¿Qué le decís a la gente? ¿Cómo afinás el mensaje que venís teniendo estos últimos días? Mirá que sigo pensando lo mismo, que vengo de otro palo de la política, vengo del periodismo. Soy un santafesino que está cansado de promesas, que no prometo nada. Lo único le pido a los santafesinos que están sufriendo con estos tarifazos de Macri, realmente, para poder llegar a fin de mes, les pido que nos dejen acompañar al grupo y a mí, pero fundamentalmente también acompañarlos para avivar esa llamita de esperanza que tenemos todos, que vamos a salir, sin bajar los brazos y con la ayuda de Dios. Desde un espacio que creó el CEBA Piñata y que me convenció, insisto, una vez más, cuando me dijo, este espacio, todo junto por Santa Fe, es para construir sin confrontar, y yo le agregué sin descalificar. Es por eso que, entendiendo, a partir de allí, a partir del 10 de diciembre, cuando asumamos la banca, va a haber un espacio, aprovechando los errores que tuvieron los compañeros justicialistas, que cubrieron, tuvieron la oportunidad de ejercer el poder en distintos niveles de la República Argentina, a nivel nacional y también a nivel profesional, aprender de los errores. Entonces, nosotros estamos para respetar al que piensa distinto, nosotros vamos a escuchar al que piensa distinto, porque si vos pensás distinto que yo o vos, yo no puedo imponer mi pensamiento. Primero tengo que escuchar tus fundamentos para enriquecerme. Si alguno de esos fundamentos coinciden con los míos, bárbaro, perfecto, pero si hay algunos que no, y necesitan una autocrítica, la voy a hacer yo, pero te voy a convencer con el diálogo para que vos vengas a jugar para mi equipo. Y si no, te vamos a hacer participar también. ¿Por qué? Porque logrando el consenso, yo te dije aquí una vez, o le dije una vez aquí, logrando el consenso se logran las políticas de Estado y con las políticas de Estado se terminan las grietas. Es muy sencillo esto. ¿Para dónde tienen que ir las políticas de Estado que no hay en la ciudad de Santa Fe y que crees que hay que construir? Bueno, mirá, políticas de Estado, por ejemplo, es enfocar el tema de la inundación. Eso tiene que ser una política de Estado total. Nos tenemos que poner todo de acuerdo. ¿Quién no quiere inundarse? ¿O hay algún santafecino que quiere inundarse? Pues vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a juntar nuestros especialistas que intercambien ideas. Y también que se enriquezcan con aquellos que piensan distinto. Esa es una política de Estado. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con el agua? Que nos cubre, que nos mata. Si no anda a visitar los barrios periféricos ahora. Los hemos visitado, pero ¿sabes una cosa? Yo lo había visitado en el 99 y no cambió nada. Hay dos ciudades en Santa Fe de la Veracruz. En mi Santa Fe de la Veracruz, mi país. Hay dos ciudades. Una dentro de los bulevares. Ojo, también con sus necesidades prioritarias, como la inseguridad, por ejemplo. Y después están los barrios olvidados. Que no solo con un montón de plata se arregla el tema, porque el humilde, el descamisado, como decía Vita, que yo lo dije anoche, en el quincho de chiquito, se conforma con muy poco. Vos, por ejemplo, le ponés en vez de asfalto un mejorado. Ya está. Cosa que la gente no camine sobre el barro para ir a tomar el colectivo. Y así también. O recoger, por ejemplo, la basura. Yo me pregunto, ¿quién controla a las empresas concesionarias de recoger la basura en Santa Fe? Cuando hay barrios enteros, he recorrido tránsito, he recorrido acería, entre otros, los troncos. Y está la mugre, está en las bolsas de basura. Antes de ayer estuvimos en el barrio Arenales, aquí cerquita, nomás detrás de la cancha de Colón. Gastamos una fortuna en la recolección de residuos en la provincia, en la ciudad de Santa Fe. El servicio más caro es el de... ¿Por qué no lo controlan? ¿Por qué no lo controlan? Ese barrio que lo hicieron los militares, muy inteligente, el barrio, ¿viste? Muy bien hecho, tiene más de 20 años, porque cuando yo lo recorrí en el 99, ya estaba ese barrio. Pero ahora, ¿sabés qué? Hay una villa al lado de la vía, el basural. Los chicos juegan allí porque no tienen otro lugar. Y eso es contaminación pura, contaminación pura. Pero yo le pido a los santafesinos que nos acompañen en esta dura lucha. Gracias por venir, Richard, y suerte para el domingo. Bueno, boleta amarilla en el fondo, a la izquierda, está frente juntos. En la mitad, más o menos, está la fotografía mía, con mi nombre y apellido y el cuadradito para el tilde. ¿Dice Ricardo Ricardo Porta? No, Ricardo Adrián Porta. Ah, ok, Ricardo Adrián Porta. Gracias por estar. No, pero gracias también por bautizarme. Ricardo, Ricardo, el único hombre que nació dos veces y que tiene los dos mismos nombres. Perdón, perdón, porque sería injusto. Yo sé que aquí está el espíritu viviente de Rodrigo Villarreal. Los unionistas tienen que estar muy contentos, porque a mí me hablaron, me dieron el contacto para la familia Belletti, que tuvo la desgracia en Lima, y él inmediatamente se puso en contacto y lo hizo, lo agradeció Belletti, por todos los medios, lo agradeció. O sea, Rodrigo Villarreal, un paroto realmente que le viene bien, ¿no?, en este momento institucional de unión. Gracias por venir, Richard. Gracias a ustedes. Los amigos de M.